Bienvenidos al Coffee Break que llega a ustedes gracias a Fruit Up, el que te cuida te quiere y como sabes aquí vamos a abrir nuestras líneas telefónicas para que nos llames y nos des tu opinión sobre el tema escogido en el día de hoy para debatir, para ver cuáles son las mejores conclusiones a las que podemos llegar, para escuchar al otro porque es importante escuchar también y saber qué opina al respecto. ¿Y cuál es el tema que tenemos para el día de hoy? Mira nosotros leímos una noticia el otro día que un estudio dijo que mientras más tú publica tu pareja en las redes sociales menos feliz eres con ella. Como esas fotos de la pareja feliz, así que uno es un gran porcentaje de la población entonces está infeliz o menos feliz. ¿Estás de acuerdo con esta investigación que aparentemente ha arrojado estos números en donde se entrevistaron? ¿Cuánto eran como? Eran como 180. 200, ajá. Sí, eran más de 30. Sí. Eran como 180 parejas. Un par de gente. Y la mayoría al final ellos mismos dijeron no, o sea, sí, es verdad yo publico mucho pero yo no, no es que tengo la relación perfecta. Wow. No se ve ahí. Wow, man. Oh. Wow, man. Y las redes sociales son un tema, ¿eh? Es una fantasia. Es una fantasia. Sí, bien, por cierto. Uno no quiere que el otro vea, ¿eh? De ti. Claro, ya. Ay, 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 809-338-1033. Cuéntanos, ¿te parece que tiene razón este estudio? Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué? Ay, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bien. ¿Y vos publicás? Casi nada con mi esposo. A veces no estoy agaricia. Pero ojo, ojo, vuelvo y repito, igual que lo dije con los hombres que se viven mucho y publican muchas cosas. Una cosa es ser artista y que ese sea parte de tu trabajo o ser modelo o ser qué sé yo qué. Y otra cosa es que tú eres una persona que no vives de las redes sociales y te afanes con querer que la gente vea todo lo que tú haces y lo que tú tienes, qué sé yo cuánto. Que es la mayoría, los que no son influencers y suben sus fotos ahí. Es la mayoría, sí, pasa mucho, pasa mucho. Y yo sí entiendo que cuando tú publicas como demasiada cosa con tu pareja es porque realmente tú no estás viviendo bien tu relación. O sea... ¿Tú sabes que también se puede dar un periodo de infat... ¿Cómo se dice? De euforia. Infatuation. Ajá, ¿cómo se dice eso en español? ¿De qué? De como que tú estás aficiado, como que tú estás muy feliz, entonces tú publicas. Ajá, sí, la euforia. Autivado, como cautivado. Exacto. Empezaron a salir y está como... Sí, también es un proceso, es un proceso, sí. Como que tú pones mucho y está ahí que... Y el caption, el famoso caption, de que la luz de mi vida, tú, gracias por llenarme el corazón. Oh, por favor. Entiende, es como... Mira, obviamente, yo no creo que 100% del tiempo sea así, pero tiene sentido porque tú te pones a pensar, cada acción que toma la gente al momento de tirar una foto es porque posiblemente va a terminar en las redes. Entonces, el día a día es como lo que te vas a poner, a dónde van a ir, lo que van a hacer, todo va a determinar dónde va a caer, que es en las redes sociales. Entonces, eso cambia tu relación por completo también, si tú te enfocas mucho en estar subiendo contenido, o estar subiendo fotos, porque ya no va a ser tan genuino y para nosotros, es para el mundo. Entonces, ¿son menos felices o no, May? Sí. Son menos felices. ¡Aló, buenas! ¿Con quién hablamos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? ¡Hey! ¡Buenos días, frutti fantástico! ¡Pruuu! ¡Buenos días, frutti fantástico! ¡Cuéntanos! ¡Ay, frutti! ¡A mí, yo no sé cómo que hay gente que le da tiempo, a mí no me da tiempo a tirarle fotos como a una comida o al momento que yo... Yo ni pienso, es que no me da tiempo, yo lo vivo y después, ¡qué raro! Yo le doy de tirarme una foto, eso tú lo piensas, pero a mí no me da tiempo, ¿por qué no me da tiempo? Yo no sé cómo. Y ven acá, y al que sí le da mucho tiempo, porque hay gente que saca un tiempo para eso, mira, que tú crees que son más infelices o menos, y publican mucho, mucho, mucho con su pareja. Eso es lo que yo entiendo, yo creo como que tienen su cabeza en otra cosa, no tanto en vivir la cosa, disfrutarla, porque no sé cómo que se le llega a la mente, ¡ay! Déjame tirarle una foto para enseñárselo ahí, sí, pero no, déjame tirarle una foto para subirlo a las redes y que todo el mundo la vea. ¡Ay, ajá! Y que mi amor, mira, agárrame la mano un momentito. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Es que yo digo, Diana, qué bonito, déjame yo tirarle una foto, ah, pero que ya el plato estaba así, o ah, que ya se acabó, ya, no me da tiempo. ¡Ay, sí, 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 sí! Así que, ojo, señores, gracias, Frutti, por tu llamada. Si ustedes están subiendo muchas cosas con su pareja, revisen primero, revísense, a ver si las cosas de verdad están bien. Antes de uno está subiendo así, como que... Como que, ¿por qué las estoy subiendo? Es la razón, realmente, de por qué. Quiero que el mundo me vea feliz con mi pareja. Porque después viene la separación y es como que yo, hay que borrar toda la foto. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, Diego. Y no queda ni una foto. Y no queda ni una. ¡Ay, otra llamadita! ¡Sorcibe! Yo lo voy a rezar. 809-338-1033. ¡Aló, buenas! Buen día, señores, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¡Hey, John! ¡Hey, John! ¡Hey, John! ¿Qué es lo que es? ¡Qué es lo que es lo que es? ¡Qué es lo que es lo que es lo que es! ¡Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es! ¡Welcome John! ¡La gente es menos feliz y publica mucho en las redes! Mira, yo cogí una clase en la universidad que se llamaba La ética de la comunicación. Ajá. Suena bien. En donde me hablaron de que en las tres, por ejemplo, en el Internet, existe, por ejemplo, una MEC en Instagram, una MEC completamente diferente en LinkedIn, otra en Facebook. ¡Guau, sí! ¡Guau! La MEC que está en la vida real, ¿verdad? Pero en lo que la MEC de la vida real duerme, las otras MEC que están en las redes sociales están teniendo interacción. ¡Guau, qué profundo! ¡Qué profundo! Esto es mind-blowing. ¡Me encanta, me encanta! Y yo entiendo que así mismo es como con las relaciones, o sea, mientras esta gente están peleando, la relación que ellos tienen en las redes sociales, están teniendo una interacción totalmente distinta. ¡Guau! Wow, behind the scenes, ¿eh? ¡Qué bien! Tocaste algo que precisamente hoy quería subir un posteo de eso. Yo decía, hay diferentes yo. El yo que yo sé, el yo que quiero que los demás vean, y el yo que los demás piensan de mí. Hay tantos yo, hay muchos yo. Y uno crea muchos yo también por, como, no sé, sobrevivir. Y ahora con las redes uno tiene múltiples personalidades. ¡Ay, Dios mío! Tenemos otra llamadita. ¡Aló, buenas! ¡Hola! ¡Hey, Chama! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Pues saludaste igualito que ya! ¡Ay, Marino! ¡Tenemos un saludo oficial de Yama! ¡Una voz muy dulce, parecida! ¿Con quién hablamos? ¡Nathalie! ¡Ah! ¡Bienvenida, Nathalie! ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué opinas, Natalie? Bueno, yo con relación a eso, yo soy una persona que no publica todo, pero mis posts en Instagram son de él, aunque sí estoy totalmente de acuerdo. todos, 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 pero sí de los últimos dos años, sí, al menos sí. ¡Full, full, full! Entonces, estoy de acuerdo que alguna gente se pasa de que todo es eso de los stories, de los highlights, en Whatsapp stories también, por eso tengo tu tema. Entonces, yo creo que siempre te va a haber un balance y de la situación de que está la persona con su pareja, pienso, en mi caso. Ok, pero vamos a sincerarnos, a ver, ¿tú publicas porque tú quieres que él lo vea? Porque si es por recuerdo, los recuerdos los tenemos todos en el celular, o sea, el publicar es para que los demás lo vean, pero ¿es por él o porque tú quieres que las personas que te siguen vean que tú, aunque él no vive aquí, tú tienes una buena relación, o no sé? No, realmente yo publico es para mí, si te estoy honesta, porque, wow, de que, ay, mira qué lindo, esa foto, ese recuerdo, porque como lo veo cada, cada año tres veces, entonces el único recuerdo que me queda son las fotos. Entonces, ¿qué te digo? No es para los demás, a mí realmente lo que los demás opinen en mi relación no me importa, porque ya tengo al chico, ya gané. Entonces, es más como para mí, como que, ay, qué lindo, qué recuerdo, mira Navidad, que la pasamos juntos, mira San Valentín que vino también, mira mi cumpleaños. Ojo, quizás, perdón. No, no es para mí, para los demás. Ok. Perdón, Quí, quizás... Gracias por tu llamada. Gracias, gracias, es válido. Quizás también es por un tema de que como está la distancia, ella en algún punto no lo expresó, pero... Sí, es una relación diferente, claro. Quiere que él sepa que ella lo tiene presente. Y que el mundo lo sepa, para que no le monten. Yo sigo pensando que si tú quieres fotos y recuerdos, está el álbum... Sí, es privado, eso es privado. Publicar, significa que tú quieres que la foto la vean otra persona. Pero también usted sabe que uno utiliza Instagram bastante para ver como diferentes contenidos y quizás cuando tú ves tu perfil, tú lo ves y tal vez grabé tu foto con tu marido y ese tipo de cosas. Y no percebo que tú puedes hacerlo por ese fin. No me cuadras. No, pero tú puedes hacerlo por ese fin, tú puedes hacerlo como tú utilices... Un pequeño grado, pero yo creo que igual también hay que reconocer que es una plataforma pública o una plataforma donde la gente que te sigue lo va a ver y es algo para ti y para los demás, no es solamente para ti. Claro, pero... Porque ya ahí uno pasa esas rayas. Y tú sabes que no es solamente con parejas, o sea, a mí me pasa el día a día cuando yo lo veo con amistades y cosas que viven una experiencia y lo único que quieren es esa foto, para subirlas rápidamente, que me manden la foto, que huye, huye. Y eso, eso mira, eso es fuerte cuando tú quieres vivir en el momento y nadie te acompaña a vivir en el momento. Claro. ¿Tenemos otra llamada? Ah, perdón. Vamos a ver con la llamada, está bien. Rick, que no se te olvide. Que no se te olvide. Vamos a tomar la llamada y luego Rick va a decir su parecido. ¡Jangma! Ahora sí. Ahora sí. Ok, Janma. ¡Welcome, Janma! A ver, ¿qué opinas? Bueno, realmente para mí eso depende mucho de las personas porque, por ejemplo, yo subo muchas fotos con mi esposo, pero no es que yo dejo de vivir el momento por tirar esa foto. Sino que, por ejemplo, si vamos a hacer nada o vamos a vivir, ay, mi amor, vamos a tirar una foto. Y tengo mi celular lleno de fotos, aunque no la suba todas a las redes, pero de vez en cuando la subo. Y sí, tengo muchos fotos con mi esposo. Ajá. Ok. Chicos, antes de yo terminar, quiero aprovechar este espacio para hacerles un llamado a todos los oyentes. Ok. Andan hackeando las cuentas de Facebook. Ay, sí. Ay, ay, ay. Se están haciendo pasar por amigos de ustedes. A mí ya me pasó, gracias a Dios, yo me di cuenta de una vez y cambié todas las contraseñas de todos. Ay, Dios. Pero se están haciendo pasar, o sea, les hackean la cuenta a otra gente, que tal vez no es tan un tecnológico, y te escriben, y porque ellos verifican con quiénes más han hablado. Tengan pendiente, porque también les escriben por WhatsApp. Yo les voy a mandar a ustedes el número del que están escribiendo. Gracias, Yanma, por ese llamado. Ahorita, por eso fue que bajaron las acciones de meta. Sí, porque es verdad, yo he escuchado eso. No, la vez que a mí me hackearon Instagram fue así, una persona se hizo pasar por un amigo mío y me mandó un link de algo, pero o sea, me habló como si fuera él, de verdad. Y entonces yo dije, ah, sí, qué cula. Fue como que, mira esta foto vieja de, que encontré de nosotros, qué sé yo cuánto. Y nada, y ahí perdí mi cuenta por un tiempo, eso fue un lío. O sea, que no habrán link, no habrán link. Llamen a la persona primero y digo, mira, tú me mandaste esto. Exacto. Entonces, yo, eso es lo que yo hago ahora mismo. Sí, sí, sí. Bueno, pero no nos desviemos del tema. No, yo creo que eso nace de dos intenciones. Tú puedes tener una intención de que, como tú utilizas Instagram para compartir lo que tú valoras con la más personal, tú puedes tener tu foto con tu pareja, para que la gente que te conozca vea que tú valoras a tu pareja. Y también hay veces que uno quiere compartir las fotos de su pareja para compartirlo con los amigos y entonces tú recibes tu story y te dicen que, ay, qué chulo, y tú entonces te vas en chelcha con ellos. Lo primero que dice aquí, mientras más tu publica, más infeliz la persona, ¿tú crees que eso es verdad? Mientras más se publica así de todos los días, por ejemplo Yo entiendo que ahí en ese caso en particular depende de el autoestima de la persona, es decir si su valoración propia depende de lo externo o lo interno si depende ahí de lo externo, necesita esa aprobación para sentirse bien, entonces si es una persona que necesita la aprobación externa, por definición no se ha liberado de ese miedo de ser rechazado y no es verdaderamente quien es esa persona y por ende compartirá una relación falsa con una persona que se manifiesta infeliz Yo opino que hay de todo un poco pero es verdad eso que hay muchas parejas que están felices realmente y quizás uno de los dos siempre quiere mostrar que están muy bien no, no, yo opino también personalmente Diego Vicos que mostrar tanto por más que haya felicidad real porque yo sé que conozco amigos, parejas que son realmente se llevan muy bien compartir tanto de tu pareja es como que pero después hay obviamente el caso de que muestran lo que no es además muestran lo que realmente no están viviendo y uno que es amigo de mucha gente que tú conoces realmente a profundidad las relaciones de lo que están pasando lo que han pasado todo y de repente tú ves lo que postean y que no machea ni cerca con lo que están viviendo y eso es lo que normalmente no te dan ganas de decirle pero loco baja esa foto no, porque yo sé que una realidad que eso yo estoy harta de ver eso es lo que más uno ve mucha gente vive peleando y ahora sube esta fotito de que ay o están pasando por un momento que está a punto de divorciarse y de repente te amo mi amor una foto yo como que Dios mío pero la cara de uno es como la cara de uno yo me divierto yo vivo en mi mundo pero cuando lo miro yo digo yo particularmente como que he aprendido a disfrutar el momento y yo soy partidaria de guardar los recuerdos yo siempre tomo fotos yo siempre tomo fotos de donde estamos de lo que hicimos o sea pero yo no las publico todas para nada o sea tú te pones mi carrete de foto y tú vas a encontrar un montón de cosas que para lo demás eso da igual es que a mí me da igual lo que el otro opine pero por lo tanto como no me importa mi vida es mi vida yo no tengo por qué publicarla o sea si yo quiero guardar el recuerdo yo voy de hecho el celular tiene una función muy chula que tú vas y te armas hasta los álbums de tal fecha de cuando tuvieron y te hace como un display ahí de todos los recuerdos de ese día y es chulísimo ahí o sea de verdad a mí me encanta guardar los recuerdos porque es una forma de tú activar esa felicidad de lo que tú viviste en ese momento y mira yo he visto últimamente estoy en ese trip no sé de tirarme muchas entrevistas con personas muy espirituales monks, buda, etcétera y todo lo que dicen que es mientras más uno se aleja de las redes y de ese tipo de cosas más uno es feliz más uno está en paz y menos ansiedad y menos y tú vive más en el presente y uno está tirando fotos todo el tiempo y uno tiene que estar entonces al final oye hay que revisarse si uno está haciendo eso mucho o está 24 horas en el celular fíjese si se siente mal o ansioso o inquieto eso es una gran parte eso es la mayoría de lo que te causa ansiedad estar en las redes sociales comparándote con gente viendo gente todo el tiempo 24-7 óyeme no y si nos vamos a porque una cosa es que tú por ejemplo guardes recuerdos de cosas importantes de momentos lindos y tú quieras compartir porque a veces nos gusta compartir nuestra felicidad y eso también está bien hasta cierto punto ¿verdad? porque una cosa es la tristeza la tristeza no se comparte no la tristeza normalmente no se comparte pero yo a veces lo hago como a modo de reflexión pero una cosa es tu publicar los momentos felices que tú sabes que a los demás les va a agradar pero otra cosa es la pareja o sea tus momentos felices con tu pareja son tan íntimos que compartirlos es como que no sé como que no logro entender cuál es el punto de que tú quieras compartir esa felicidad que es de pareja con el resto del mundo o sea constantemente constantemente porque una cosita verdad claro pero estoy de acuerdo contigo hay momentos que son demasiado íntimos que uno compartirlo le rompe la pureza del momento ¿te entiendes? es como no eso es tuyo y mío y más nadie claro y lo podemos guardar el recuerdo para nosotros la gente no tiene que saber tampoco que tanto show total lo que te van a juzgar todo el mundo va a juzgar hoy te digo show otra llamadita para ir concluyendo aló buenas saludos he escuchado todo lo que te han dicho no por el radio pero por el celular ¡guau! tienes rato ahí ¿con quién hablamos? bueno el putin ¡el putin! a ver un placer escucharlo de verdad que sí igual feliz comiso de semana y los felicito siempre gracias el comentario con respecto a eso es que realmente yo me he retirado de todo lo que tiene que ver con redes no publico absolutamente nada no subo nada mi vida he estado porque sea total y plenamente privada ok eso también si alguien me quiere preguntar algo que me llame si quiero se lo digo si quiero no se lo digo todo está acción mía porque he aprendido he aprendido que el que tiene que valorar soy yo el que tiene que querer eso soy yo el que tiene que amar eso soy yo el único que siente como yo yo no he hecho otro como yo entonces no me gusta y he estado por hacerlo porque siempre te hace un comentario no positivo por más que quiera viene algo negativo entonces para mí lo negativo yo lo hechazo y he estado por romper y cerrar todo lo que son redes sociales ok putin por el camino por el camino que vas te visualizo como un monje budita viviendo en una montaña solo porque está muy bien porque esa gente está mucho más plena que nosotros el día a día pero sí putin putin ya las dos historias han sido así bien radicales me alejo de todo el mundo no pero mira eso es muy sabio sabiduría o sea eso es cuando tú llegas a un punto de que tú de verdad suelta todo y suelta eso está muy bien pero de ahí a cerrarte al resto de la humanidad porque tú no a la tecnología y a las redes como a los demás no pero es que desde antes cuando él te habló también de los amigos en la llamada anterior de otro tema no me acuerdo ahora cuál es bueno hay que cuidar su energía yo no tengo amigos yo qué sé yo qué entonces como que bueno siento que él está esperando siempre algo de las demás personas y yo creo que podemos esperar muchas cosas buenas también hay que abrirse un chininín un chininín pero se respeta se respeta claro cada quien la gente tiene miles de amigos bien exacto cada quien tenga ojos críticos vámonos con whatsapp para ir concluyendo a ver yo creo que eso depende de la persona porque hay personas que que tengan o no tengan pareja van a van a hacer eso o sea van a subir muchas fotos de lo que pasa en su vida entonces yo cuando coge gente que por ejemplo está en una relación y entonces sube muchas fotos con su relación y todo muy inspirado un montón de cosas esa persona después termina con su pareja y ya los fotos cambian ya sube cosas motivacionales sube fotos con sus amigos sube fotos haciendo ejercicio haciendo otras cosas pero no deja de subir fotos entonces eso que esté feliz o no esté feliz eso realmente nada más nada más lo sabe la persona que en su propia vida eso es verdad entonces que lo haga o no lo haga realmente no considero que sea una un indicador de que de que hay un problema sino es que esa persona simplemente le gusta subir su vida cual fuera el estado que tiene su vida en ese momento ya sea otro problema sí lo que pasa es que son cosas muy particulares estamos hablando de que la mayoría no suele ser así yo creo que cuando uno habla uno a uno con la persona que hace eso el día a día hay que uno se da cuenta por qué lo está haciendo y hay mucha gente que está consciente de que sí yo lo estoy haciendo para llamar la atención o yo lo estoy haciendo porque necesito aprobación de la gente o sea hay gente que está clara pero hay gente que no tiene idea que es por eso que lo está haciendo hay que estar claro buenos días yo opino que en realidad mire cuando tú publicas mucho tu vida personal en relación específicamente siempre hay comentarios siempre hay siempre hay cosas como ay perdón Manuel el otro hubo ahí hay siempre hay conflictos porque aquí siempre va a haber comentarios entonces es mejor tratar de mantener las cosas lo más reservado posible no es que no se publiquen momentos claro son momentos son momentos momentos que tú lo puedas compartir pero yo opino que de verdad no se debe de un 100% publicar las cosas debería ser de forma natural ese no se debe un balance claro de forma natural bueno señores este segmento llegó a ustedes gracias a fruit top pruebe el intenso sabor de fruit top con vitaminas A y C pruébala en sus sabores citrus fruit punch manzana pera y uva fruit top el que te cuida te quiere y usted publica su foto pero lo más importante que esté consciente de que su relación esté bien no se enfoque en las redes enfóquese en la realidad ok gracias me gustó ese término gracias ok gracias bueno señores cuando regresemos venimos con el weird news así que no te lo pierdas mientras tanto buena música con la que tuvieron una hija si si yo sé quién es ella se llama stormy mijito mijito te voy a dar un jarabe para que está como medio ronquito no